Hacer oposición no es oponernos a las cosas por oponernos, pero sí es salvar por lo cual estamos aquí los diputados y diputadas y es salvar la nación, salvar el país. Y cuando podemos escuchar al diputado del gobierno, ayer eran oposición, hoy son del gobierno, entonces como que no hay coherencia, como que no contrata con la realidad, con lo que se pudo vivir, perdón, hacen unos 15 meses. Modificar el complementario en dos ocasiones o reformularlo, como dicen los economistas, es cuando no hay, cuando no existe, cuando un gobierno llega a la presidencia sin un plan de gobierno. No hay un plan de gobierno en el partido revolucionario dominicano. En el partido revolucionario moderno no hay un plan de gobierno en quien ejecuta hoy las acciones de nuestro país. ¿Y por qué no lo hay? Porque no es verdad que se debió modificar en dos ocasiones el reformulado. Pero, perfecto, vamos a perdonarlo y vamos a decir que como estamos en pandemia, quizá hay que buscar prioridades y hay que hacer reajuste y buscar la forma de que el dinero que no se pudo invertir, 32 mil millones de pesos que estaban destinados en el presupuesto para inversión, para la escuelita de Jaina, para el hospital de San Cristóbal, para el hospital de Vicente Noble y de otra provincia, no se van a poder hacer, no se van a poder hacer porque se va a destinar esos 32 mil millones de pesos a gasto corriente. ¿Qué significa gasto corriente? Pagar nóminas y pagar Navidad y servirle a los ayuntamientos, atención país, servirle al ayuntamiento con estos recursos para decir que este gobierno está actuando de mano flexible y abundante, ayudando a los alcaldes. Un asunto que debe ser por el 10% o por la razón o por el porcentaje que pueda tener la ley. Ajá, ajá, cuando di atención país, es que ahí es que no están debaratando los partidos que existimos con la democracia de este país. Sí, a cada alcalde le vamos a entregar 150, 200 millones de pesos para que puedan hacer obra y también puedan pasar a hacer fila en el partido revolucionario moderno. Si eso es política, pues este país, si eso es transparencia, este país camina mal, porque eso no es transparencia. Transparencia es fortalecer las instituciones y dejar que las instituciones caminen por las que tienen que caminar. Pero nosotros sí tenemos y firmamos el complementario. ¿Y por qué lo firmamos? Porque nosotros esperamos que con estos recursos lo firmamos y vamos a votar porque nosotros creemos y entendemos que con estos recursos se les va a pagar a los desvinculados. Con estos recursos se les va a pagar a todos esos hombres y mujeres que tienen más de un año y medio buscando sus prestaciones. 7 mil millones de pesos de salud, 5 mil de educación, quitándole. Ahora, el trabajo de nosotros como legisladores de los 190 es fiscalizar qué se va a hacer con ese dinero. Y aquí voy concluyendo mi intervención diciendo, presidente, prioridad. Sí, el país necesita prioridad y necesita que a las pymes de este país se les pueda dar recursos para que comience a establecer las riquezas de este país para que podamos llegar al 7.coma como lo teníamos en los gobiernos del PLD. De otra forma, como también al campo que hay que llevarle. Y atención, atención para que aprobemos esta iniciativa en el día de hoy. Atención, país. Atención. Lo importante de estos recursos es que puedan ir a lo más necesitado y que les pongan atención al costo de la canasta familiar y al costo de los materiales de construcción que el país camina por un sendero que no es el correcto. Por eso nosotros firmamos el informe. Y así mismo vamos a darle el voto para que este proyecto se pueda convertir en ley y así nosotros decirle a la patria que no hacemos oposición, que el partido de la Unión Dominicana no hace oposición por oponerse, sino que a este partido le quedan 33 meses para volver al poder. Y aquí les vamos a decir a ustedes cuando vuelvan a la oposición cómo se hace oposición. Nosotros vamos a votar, pero aprendan a hacer oposición, que muy malos son como opositores. Muchas gracias, presidente.